La conmemoración de todos los fieles difuntos La conmemoración de todos los fieles difuntos Se plantean preguntas existenciales Sobre el futuro de la vida Entonces vamos a pedir al Espíritu de Dios Que sean lo más aceptados posibles en esta reflexión ¿Qué preguntas nos podemos hacer un día como hoy En una celebración como esta? ¿Qué es la muerte? Hay una sola vida o varias vidas ¿A dónde vamos cuando morimos? A la nada O a la realidad última que es Dios Es el más allá de la proyección de un deseo humano Es el morir a entrar en la luz Todos los caminos acaban en la tumba ¿Por qué esperar al cielo? Al infierno Todas esas preguntas Estamos autorizados a hacerlas Sin embargo hermanos Primer punto de reflexión Nos acompaña la palabra de Dios En la primera carta a los corintios En el capítulo 2 En el verso 9 Y dice la palabra Ni el ojo vio Ni el oído oyó Ni la mente humana Es capaz De imaginar Lo que Dios Ha preparado Y tiene reservado Para nosotros Y sus hijos Palabra de Dios Gracias Entonces todas esas preguntas Las podemos resolver Con este texto sagrado Porque en realidad Puede que en un momento de la historia Nosotros no nos hiciéramos Esta clase de preguntas Y simplemente Atendiéramos A la doctrina de la iglesia Pero por qué se me ocurre Poner en escena Estas preguntas Porque el hombre es cambiante Porque el creyente ha evolucionado Y aunque en otro momento No nos hacíamos Ningunas preguntas Hoy sí Nos hacemos muchas preguntas Y aparecen muchos cuestionamientos Cuestionamientos y preguntas Como Los que acabo de Enunciar Sin embargo Sin embargo hay una palabra bendita En la Sagrada Escritura Primera Corintios 2.9 Ni el ojo mío Ni el oído yo Ni la mente humana Es capaz de imaginar Lo que Dios Esperamos 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 contraer matrimonio Esperamos Esperamos Ordenar Los sacerdotes Esperamos La jubilación ¿Cómo les parece? No les parece Y eso son pequeñas esperas Pero solo tenemos una gran esperanza Solo una gran esperanza Y es recibir Y es recibir De Dios Y en Dios Lo que estos ojos no han visto Lo que estos oídos no han escuchado Y lo que esta mente no puede Imaginar Segundo punto de reflexión Hay un gran hombre Español Llamado José Antonio Pagola Y leyendo este personaje Me encontré con una Con un escrito muy lindo de él Acerca de la muerte Y dice de una manera Muy hábil Desde el punto de vista Cognitivo y creyente Dice una cosa muy linda Dice Los seres humanos No morimos Terminamos De morir ¿Cómo? Los seres humanos No morimos No morimos ¿Cómo así? Desde que estamos En el vientre de la madre Ya Estamos muriendo Y la vida Está acompañada Siempre del amor Uno va Muy bien Se le van muriendo Neutonas Se le van muriendo Cernas Se le van muriendo Se le van muriendo La humildad Se le van muriendo La memoria Vamos muriendo Ustedes no se han mirado Al espejo Y no sienten Que están muriendo Si no Yo me miro al espejo Y digo Yo me controlo ¿Cómo me lo tapara? ¿Les van Como así? Y uno dice Estoy muriendo Y uno Ve una foto Y hace que esa Y uno dice Ay, perpucho ¿Qué me pasó? El tiempo Va sucediendo Y en el tiempo Vamos muriendo Entonces me parece muy interesante Lo que Pablo le dice Uno no muere Sino que termina De morir Y esto significa Que la muerte No es un episodio Aislado de la vida Sino que está Enclavada En el corazón De la estructura humana En otras palabras La muerte No es nada Ajeno A la vida La muerte Hace parte De la vida Como los ríos Hacen parte Del mar ¿Quién creyera? Cuando uno va en un avión Se da cuenta Que todos los ríos Llegan al mar Y que los ríos Son los brazos Del mar Y así como los ríos Son los brazos Del mar La muerte Hace parte De la vida De la vida No es nada Ajeno No es nada Extraño Por eso Francisco de Asís La llamaba Hermana Muerte No le decía Lejana Muerte Ajena Muerte Extraña Muerte ¿Cómo la llamaba Francisco de Asís? Hermana Muerte La muerte Hace parte De la vida Porque está Inclamada En el corazón Mismo De la estructura Humana Tercer punto De reflexión Hermanos Si somos Consecuentes Con la fe Porque es que A mi me parece Que mirá Que nosotros En este templo Tendramos Siempre Todo el tema Al victorioso Al resucitar Que es el estado Detenitivo De Jesucristo Por supuesto Que no olvidamos Al crucificado No lo podemos Olvidar Porque para que Él fuera Mictorioso Tuvo que pasar Por la cruz Pero si somos Consecuentes Con la fe Escuchemos esto Tercer punto La muerte No es Ni un fracaso Ni puede convertirse En un drama Diga esto Porque me parece Importante Que usted Nunca Se deje Atrapar Por la tristeza De la muerte Ni fracaso Ni drama Ni la muerte Ni fracaso Ni drama Hermanos Cuando uno Tiene cierta Fragilidad emocional Y sobre todo Espiritual La muerte De un ser querido Es capaz Es capaz De volver A un Amigos ¿Por qué? Porque se le vuelve Un fracaso O se le vuelve Un drama Ni fracaso Ni drama Porque el resucitado El victorioso Nos ha enseñado Que morir Es vivir En vivir Entonces usted está Pensando Padre Todo uno puede llorar Si Padre Uno puede tristecerse Si Seguramente Cuando mi padre Y mi madre Que están ya Tan ancianos Se transforman Ustedes Me van a ver Triste Afligido Y seguramente Voy a llorar Pero no voy a Perguntir Que la muerte De mis seres queridos Me haga Añitos Porque sé Que la muerte De mis seres queridos Ni fracaso Ni drama Porque simplemente La muerte De mis seres queridos Será La transformación Para que ellos Participen De la victoria ¿De quién? De Cristo El Señor Padre Y entonces ¿Qué? Yo no puedo Dejarme Atrapar La tristeza De la muerte Y miren Hermanitos Casos Como estos Una mamá Que experimenta La muerte En su único Hijo Y el último Por supuesto Pero hay que Ayudarle a esa mamá Para que no se quede Atrapada En esa tristeza Porque hay que Ayudarle a esa mamá A trascender El milagro Y el misterio De la vida Y de la muerte Un esposo Un esposo O un esposo Que se queda Atrapado Atrapada En la tristeza Por la muerte De su marido Y hay que Hay que ayudar Desde lo emocional Desde lo psicológico Y sobre todo Desde lo espiritual Para que la tristeza No se convierta En una trampa Y para que esa persona No haga de la muerte De su ser querido Ni un fracaso Ni un gran Porque eso Los hace Consecuentes Con la fe Si podemos Estar tristes Si podemos Llorar Si podemos Echar de menos Los nuestros Si podemos Lamentar Esa separación Física Pero no Nos podemos Desmoronar Porque la muerte Hace parte De la vida Cuarto Miren que bonito Es También es De José Antonio Paco Dice Que nosotros Los seres humanos Tenemos Dos nacimientos Primer nacimiento Cuando salimos Del vientre Materno Y nos reunimos Con todos Los compañeros De viaje Su ser Dos Cuando nace Un padre Sale del vientre De la madre Y se reúne Con todos Los compañeros De viaje Saben una cosa Todos ustedes Y muchos más Son mis compañeros De viaje Y yo soy Compañero De viaje De todos ustedes Primer nacimiento Segundo nacimiento Cuando salimos De la placenta Cósmica Y entramos En la eternidad En los brazos De quien? De Dios Usted se imagina Cuando usted Sala De esta placenta Cósmica Y lo abrace Amorosamente Como nunca Lo han abrazado Para siempre Donde todos Sus vacíos Se llenan Donde todos Sus janelos Se resuelven Y donde todos Sus sueños Se realizan Ustedes Imagínense Eso debe ser Realmente no puedo decir La palabra Porque no daño La prevención Pero es que Hoy se llama Che Que entonces Ese será Nuestro segundo Nacimiento Quinto Mis hermanos Esto es muy importante El sentido De la vida Lo tenemos Que Encontrar Aquí Y ahora Sin perder La esperanza De la Plenitud Hay dos cosas Que van De la Plenitud El aquí Y el ahora Y la Infermedad ¿Por qué? Porque usted No puede separar Ese Dinón Es inseparable Ese Dinón Aquí Y ahora Y en La vida Porque si usted No se para Y usted se queda Con el aquí Y el ahora Se vuelve Demasiado Placo Se vuelve Demasiado Intrascendente Se vuelve Demasiado Asfántico Se vuelve Demasiado Básico Y si usted Dice Solo me importa La eternidad Descuida El aquí Y el ahora Donde tiene que Encontrarle El sentido A su vida Así que hermanos Nosotros los cristianos Católicos Del siglo XXI No estamos Dispuestos A separar Este binomio De la aquí Y el ahora Con la eternidad Tan importante El aquí Y el ahora Donde le encontramos Sentido a la vida Y tan importante La eternidad Donde disparamos Todos nuestros Anhelos Y donde disparamos Toda nuestra Esperanza En Cristo Jesús El Señor Resucitado Nunca Separe Porque usted Puede separar Y entonces Usted dice A mi lo único Que me importa Es la eternidad Y descuida Su realidad No Descuidar la realidad En área De la eternidad Se llama Enajenación Y usted No puede Enajenarse Usted no puede Quedarse Simplemente Esperando En la eternidad Y descuidando Aquí y ahora Así que para nosotros Hay un binomio Inseparable Aquí y ahora Donde le encontramos Sentido a la vida Eternidad Donde se realiza Nuestra gran Esperanza Sexto Pensar en los seres Queridos Que ya abandonaron La placenta Cósmica Y entraron En la eternidad ¿Cuál será Entonces Para nosotros Los de hoy Nuestra relación Con ellos Nuestra relación Con ellos Tiene que ser Una relación De gratitud ¿Por qué ¿Por qué no Recordamos? ¿Por qué Celebramos La eucaristía Por un ser querido Que ya se transformó? Porque estamos Muy Agradecidos ¿Cuál es nuestra Relación con ellos? De aprendizaje ¿Por qué? Porque seguramente Nos enseñaron Muchísimas cosas Y porque hoy El mundo Está como está Gracias a aquellos Que dejaron Un granito De arena Y aportaron Con su granito De arena En la construcción De un mundo Mejor Esa es nuestra Relación Con los que Ya se transformaron Aprendizaje Y gratitud Y si Oramos Oramos Agradeciendo Y oramos Para no Olvidar Porque cuando Olvidamos Entonces Definitivamente Dejamos que El otro Se muera Para siempre Finalmente Siete Termino ¿Qué nos enseñó Jesús? Mire Jesús Nos enseñó Muchas cosas Por supuesto Pero en relación A esto Dos cosas muy importantes Primero Levante la mano Los que vienen De otra muerte Tranquilos Pues Jesús Que el nuestro Maestro Nos enseñó No le tengan miedo Al que puede matar El cuerpo Tenga el miedo Al que pueda De pilar el aire Al único Que le debemos Tener miedo Es a aquello Que nos hace morir Eternamente Que se llama Pecado Soledad Pero Jesús Un premio Después Después de haber Vivido Y la oportunidad De volver A casa De volver A los brazos De Dios Y lo segundo Que nos enseñó Jesús Ahora levanten La mano Los que le tienen Mucho miedo Que se les fuera Un ser querido Tranquilos Tranquilos Ahora que estoy También nos enseñó También nos enseñó En el Evangelio De hoy No se inquiete Vuestro corazón Creer en Dios Y creer también En mí En la casa De mi Padre Hay muchas Estancias Ambitaciones Me voy a preparar A su lugar Seguramente Jesús notó Que los discípulos Estaban confundidos Porque Venía La inminente Muerte De su Maestro Y Jesús les dijo No se confundan Que lo único Que voy a hacer Es adelantar Para preparar A su lugar Así que Cuando una persona De las muestras Muere No hay por qué Confundirse Se adelantó A preparar A su lugar Porque En el corazón De Dios Hay un lugar Preferencial Para cada uno De nosotros Al Señor La honra Y la honra Con el Señor Y el Señor Amén